Amigos, bienvenidos. Esto es El Campus TV. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Esta es nuestra imagen de la semana. Más incluyente e innovadora. Por el fortalecimiento de la educación superior en el Magdalena, nuestra Casa de Estudios y el Infotep establecieron convenio de cooperación académica. La materialización de la alianza se dio con la firma del acuerdo por parte de los rectores Pablo Vera Salazar y Leonardo Pérez. Uno de los objetivos del acuerdo es la generación de oportunidades de profesionalización para los estudiantes de programas técnicos y tecnológicos. Rectores de diferentes instituciones educativas, estudiantes del Infotep, representantes del sector productivo y líderes políticos, reaccionaron de manera optimista ante la articulación de las dos instituciones. Por una universidad más incluyente e innovadora. Unimagdalena e Infotep presentaron alianza para el fortalecimiento de la educación superior en el departamento. Los rectores Pablo Vera Salazar y Leonardo Pérez firmaron un importante convenio con fines de articulación académica. En el auditorio Álvaro Cepeda Zamudio de la IES Infotep de Ciénaga, se llevó a cabo el acto de firma del convenio marco de cooperación entre la Universidad del Magdalena y el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Humberto Velázquez García, Infotep. Nosotros ya tenemos sede en Ciénaga, es el Infotep, una gran sede, y el Infotep tiene sede en Santa Marta, es la Universidad del Magdalena. ¿Qué queremos nosotros? Que esa cobertura de gente de Ciénaga se duplique, porque muchos de los estudiantes que cursen aquí, sus técnicos profesionales, sigan en tecnologías nuestras, pero aquí mismo. Vayan a la universidad, claro, para que hagan prácticas de laboratorio, para que tengan profesores, pero se quiten de la preocupación económica de esos 10 mil pesos diarios de ir o venir o de pagar una pensión allá, porque eso es una barrera de entrada. La universidad tiene la oferta de posgrados más grande de su historia, vamos a saldar con 50 programas nuevos de posgrados. Y en lugar de que los profesionales de Ciénaga tengan que ir allá, vamos a venir aquí. El Infotep va a operar todos nuestros posgrados aquí en Ciénaga, para que traigamos cortes de las especializaciones en Derecho, Administrativo, Constitucional, de la Maestría en Derecho, de las Maestrías en Matemáticas, en Naturales, en Lenguaje, y ojalá de las 10 nuevas licenciaturas, pues formen esa nueva generación de maestros que necesita el territorio aquí. Sientanse orgullosos de lo que pueden hacer, porque tienen una gran institución universitaria, el Infotep, y tienen una gran universidad, que también es la Universidad de los Ciénagueros, la Universidad del Magdalena. Una de las metas principales del acuerdo es profesionalizar a los estudiantes del Infotep a través de nuestra Casa de Estudios, tal como ya se viene realizando con aproximadamente 92 egresados del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Infotep es una institución que tiene una edad de 38 años. Ha graduado más de 4.000 profesionales y técnicos, y hemos podido atender a una población. No obstante, el reto para Infotep es lograr que ese servicio académico logre ampliarse, logre profundizarse, no solo beneficiando a la población de Ciénaga, sino de todo el entorno. La apuesta nuestra es crecer a lo largo y ancho del departamento del Magdalena, con una oferta académica que dé cuenta de las apuestas del territorio, de las necesidades de la población, y también de las posibilidades que ofrece nuestro tejido empresarial. Cuando pensamos en el convenio con la Universidad del Magdalena, planteamos, hombre, el solo hecho de pagar un pasaje a Santa Marta, que está en el orden de los 3.000 pesos, se convierte en una barrera de acceso a la educación superior. Hay chicos nuestros muy brillantes, con muy buen desempeño en las instituciones educativas, y luego no puede estudiar porque no tiene cómo pagar un pasaje. Esas brechas las vamos a empezar a cerrar con este convenio, porque Infotep, en su condición de entidad del Estado, y Universidad del Magdalena igual, públicos, nuestra responsabilidad es articular esfuerzos para ampliar los beneficios que se le ofrece a la sociedad. También se plantea la ejecución de acciones y actividades conjuntas que permitan el fortalecimiento de ambas instituciones, en el marco de su perspectiva misional y pedagógica, alcanzando líneas de acción que les brinden más oportunidades de acceso al nivel profesional a los estudiantes de Ciénaga y la subregión norte. Acuerdo entre la Universidad del Magdalena y la IES Infotep fue recibido con agrado y optimismo por la comunidad. Los asistentes al acto de firma reaccionaron favorablemente a esta alianza que genera oportunidades de profesionalización para los jóvenes del norte del departamento. Estudiantes del Infotep, representantes del sector productivo y líderes políticos de la región, fueron testigos del acto que se consolida como el punto de partida con el que se materializa una alianza interinstitucional, que tiene como objetivo fortalecer la educación superior que se brinda a los jóvenes del departamento. Es importante e histórico, es lo mejor que le ha pasado al municipio de Ciénaga en tema educativo, importantísimo gracias a la disposición del rector Pablo Vera Salazar, gracias a la gestión también del rector de Infotep, Leonardo Pérez Escu, estamos totalmente agradecidos. Es totalmente satisfactorio, es un hecho histórico para la educación de nuestro municipio, de la región, que los estudiantes cienagueros puedan tener esta oportunidad que le está brindando el Infotep y la Universidad del Magdalena, aunado con todos los esfuerzos que desde la Administración Municipal también hemos estado brindando a este convenio, con la entrega del Infotep de un terreno en donde podrán desarrollar un campus universitario que brinde todas las condiciones para que este tipo de convenio se sigan brindando. La visión es totalmente favorable, la Universidad del Magdalena es necesaria en todos los rincones del departamento, este convenio que se firma con el Infotep garantiza que haya una mayor facilidad para acceder a los programas de la Universidad del Magdalena. Es satisfecho ante todo, que importante es que para nuestro municipio, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, lleguen estas propuestas, que llegue la Universidad del Magdalena como hoy lo está haciendo con el Infotep. Que bueno y que de verdad felicito mucho al profesor, al doctor Leonardo Pérez Escu, igual que al rector de la Uni Magdalena, Pablo Vera. Esto es lo que nos va a llevar a nosotros a desarrollarnos como pueblo. Para los jóvenes que ya se identifican con la Alianza, este proceso significa la real generación de oportunidades para alcanzar nuevas metas educativas en términos de profesionalización de programas técnicos y tecnológicos, lo que contribuye a la posibilidad de una mejor calidad de vida para ellos y su núcleo familiar. Para nosotros es una gran oportunidad, de verdad, esta es una puerta súper grande que se nos abre a todos los estudiantes que queremos acceder a una educación profesional, y que para nosotros este convenio ha sido como esa gran herramienta que tenemos para ahora decir si podemos ser profesionales, de verdad. Es un convenio que estábamos esperando hace muchos años los egresados del Infotep, puesto que, como lo decía el rector Pablo Vera, eran muchos los costos que teníamos en traslado. Económicamente ha sido un alivio mucho para nosotros, especialmente en este momento soy beneficiario del convenio que tiene la universidad. Muy maravillado con Dios y con todas las personas que hicieron posible este convenio proyecto, porque realmente me gradué en el 2010 y así como yo hemos tenido la oportunidad de trabajar y no teníamos el espacio para acceder a una educación superior y ver la oportunidad aquí en Siena, recibir las clases aquí en Siena con personas tan profesionales como nos los traen los docentes de la Universidad Magdalena, para nosotros es maravilloso. A través de la firma de este convenio, UNI Magdalena siembra acciones interinstitucionales que posibilitan logros en los campos de docencia, investigación y extensión para ambas instituciones y un impacto positivo en el desarrollo del territorio. Gestión del rector Pablo Vera Salazar es calificada como excelente por el Consejo Superior de UNI Magdalena. Los consejeros exaltaron los avances y logros de los primeros tres años del actual plan de gobierno, evidenciados en el bienestar de la comunidad universitaria y desarrollo académico. Durante lo que fue la última sesión de la vigencia 2019, los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena calificaron como excelente la gestión del rector Pablo Vera Salazar y su equipo directivo durante los tres años del plan de gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. Realmente me siento muy complacido, muy comprometido y deseo realmente este próximo año que siga en la misma senda de estos grandes frutos que está demostrando la Universidad de Magdalena hasta ahora. El crecimiento, el desarrollo, la capacidad académica en nivel de los estudiantes, la calidad de estudiantes, las diferentes formaciones. Sigo pensando como lo he pensado este año que llevo acompañando a UNI Magdalena, que es un caso ejemplar, que es un caso exitoso de mostrar a nivel regional, a nivel nacional, que los indicadores hablan por sí solos, que este Consejo Superior ha acompañado a la administración, pero que ante todo el rector tiene un equipo excelente que le ha ayudado a sacar adelante toda esta gestión. Los consejeros se mostraron satisfechos y agradados con el evidente crecimiento que ha tenido la alma mater que ha permitido el posicionamiento y proyección en el contexto académico nacional e internacional, así como la rigurosa gestión administrativa en el liderazgo de procesos e iniciativas que se vienen traduciendo en mayores beneficios para la comunidad universitaria. Sin duda alguna esto ha significado en lo que se vive en el día a día de la universidad, de cómo los comportamientos de la investigación han crecido, el tema de las prácticas ha aumentado, el tema de las modalidades de grado. De hecho hoy se le brindó una calificación excelente en su gestión de estos últimos tres años y creemos que va a completar todo su plan de gobierno como ha venido desarrollándolo en los últimos periodos. En la jornada, el máximo directivo universitario presentó un detallado informe de gestión ante los consejeros enfatizando en los avances obtenidos en los últimos tres años en temas como desarrollo académico, inclusión, internacionalización, logros en investigación e innovación, infraestructura, estados financieros, entre otros. Esta casa de estudios superiores distinguió a docentes que ingresan y ascienden en el escalafón. Mediante un solemne acto se entregaron reconocimiento a 25 profesores ejemplos de esfuerzo y alta formación. Desde la rectoría de la Universidad del Magdalena, a través de la vicerrectoría académica y la dirección curricular y de docencia, se realizó la ceremonia especial de reconocimientos a los profesores que ingresan y ascienden en el escalafón docente. En esta oportunidad también se les entregó distinción especial a los docentes que se reincorporaron al servicio activo de su labor en la Alma Mater. Estos homenajes, como lo decía ahí en la charla, son muy significativos porque permiten interactuar desde lo humano en todos los campos. Están viendo que realmente te estás esforzando y que estás tratando de superar esa cualificación inicial, a una que realmente pueda mejorar no solo tu estatus como docente, sino también ese trabajo que realizas dentro de la universidad. Vicerrectores, decanos y demás miembros del cuerpo directivo de esta Casa de Estudios Superiores acompañaron la velada en el Auditorio Madre Margot Dávila del Claustro San Juan Hipomuceno, en la que se exaltó los años de entrega y estudios de 25 profesores que ascendieron a las categorías auxiliar, asistente, asociado y titular. Esta universidad es el resultado de las múltiples siembras de gente que hizo universidad y construyó universidad. Y esta universidad había existido desde antes de los 90 y seguirá existiendo después de nosotros porque las instituciones son mucho más grandes y más permanentes que los hombres. Es el momento en el que le dicen gracias, en el que de una manera muy solemne le agradecen el tiempo y la dedicación a los profesores. Los homenajeados y sus familiares expresaron profundo agradecimiento por este acto conmemorativo que los impulsa a seguir preparándose y sembrando en la Universidad del Magdalena nuevos conocimientos y educación de alta calidad. Estamos en El Campus TV, vamos a una breve pausa. Y en segundos conoceremos más información sobre el encuentro de graduados Unimagdalena 2019. Ya regresamos. El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora Unimagdalena Unimagdalena llevó a cabo el gran encuentro de graduados 2019. Compartir y recordar es volver a vivir. Durante dos días se realizaron actividades académicas, culturales, deportivas y el acto de reconocimiento Orgullo Unimagdalena. Con el propósito de que los graduados de diferentes modalidades, programas y cortes de la Universidad del Magdalena evocaran los momentos más importantes de su vida universitaria, Esta Casa de Estudios Superiores llevó a cabo el gran encuentro de graduados 2019. Compartir y recordar es volver a vivir de la institución. Un espacio alegre donde hemos podido conversar con muchos de ellos, donde también nos han podido ayudar a opinar y proponer cosas para el desarrollo de nuestro nuevo plan de desarrollo institucional 2020-2030, la participación en las mesas de trabajo, la participación en este espacio donde exaltamos el orgullo Unimagdalena. En el marco del espacio fue entregada la distinción medalla al mérito y la excelencia al egresado a 14 graduados de diferentes programas académicos para reconocer su destacada participación en el ámbito cultural, artístico, político, social, investigativo, profesional, académico y ambiental. Dicha proyección los convierte en Orgullo Unimagdalena. La universidad ha crecido mucho, los grupos de investigación, el impacto que tiene la universidad en la región, en la nación, incluso vemos estudiantes que están descoyando a nivel internacional. Felicidad porque uno nunca deja de ser parte de la universidad y esto le genera a uno mucha alegría estar compartiendo con todas aquellas personas que hicieron parte de la formación de uno como profesional. El evento coadyuvó en la consolidación de las relaciones bilaterales universidad-graduado a través de la realización de actividades académicas, culturales y deportivas. Asimismo se vivieron sentimientos encontrados que permitieron recordar los días de clases, parciales y fructíferas jornadas de estudio vividas en el campus. Yo creería que es un enorme reto, es hacer las cosas de mejor manera, es seguir dejando en alto el nombre de esta institución que es grande, que está creciendo. A continuar construyendo como se ha hecho durante todos estos años en pro de la comunidad, continuar con los procesos investigativos, continuar aportando para todos nosotros, para todos nuestros pares, toda nuestra comunidad. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. En nuestra casa de estudios se clausuró el Workshop Internacional sobre Turismo Sostenible. A través de este proceso cofinanciado por la Unión Europea, se trabaja en la creación de la maestría en Turismo Sostenible. La Universidad del Magdalena fue sede del Workshop de Capacidades en Turismo Sostenible y Gestión Ambiental del Proyecto STOREN, evento que desarrolló el Seminario Público en Turismo Sostenible y Gestión Óptima de Recursos, presentando ante miembros de la comunidad académica y el sector hotelero y turístico de la ciudad, el programa de maestría en Turismo Sostenible y responsable de la Alma Mater, que está en construcción con el apoyo del Consorcio Internacional. Es una oportunidad para desarrollar uno de los ejes estratégicos de nuestra universidad, como es la apuesta por la sostenibilidad y nuevas ofertas de programas de posgrado que apunten a este tipo de enfoques multidisciplinarios. Es la etapa piloto de una serie de capacity building que vamos a realizar en los próximos dos años. Entonces, esta etapa de Uni Magdalena es supremamente importante para ver cómo hacer encontrar la parte académica, científica, con los estudiantes y con el sector público y privado que puede apoyar y soportar este proceso de formación de nuevas maestrías y nuevas capacidades. Esta apuesta a la generación de nuevas habilidades en temas de sostenibilidad se produce en búsqueda del desarrollo socioeconómico de la región y equipará a los académicos, profesionales del turismo y administradores con el fin de priorizar el manejo de recursos ambientales y el turismo sostenible. Bueno, este workshop ha sido especialmente productivo y provechoso para la universidad, ya que contamos con diferentes momentos que han servido para la recolección de datos, para la justificación y pertinencia del documento maestro de la maestría en turismo sostenible. Nosotros intentamos construir networks internacionales y nacionales para que el proyecto tenga avances más concretos. Y también trabajamos en consultoría para avances también en la sabiduría, en la ciencia de esta maestría. Pues sobre todo intentamos ayudar en lo que es el manejo medioambiental. STOREN, por sus siglas en inglés, es un proyecto Erasmus, cofinanciado por la Unión Europea, que tiene como objetivo el desarrollo curricular en cinco instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe sobre los temas de manejo ambiental y turismo sostenible, los cuales son prioridades temáticas de la región. El programa Prisma cerró acciones del presente año con actividades de integración para el personal privado de la libertad en la cárcel de la ciudad. En 2019, la iniciativa liderada por la Alma Mater ha logrado brindar oportunidades de formación, asesoría y apoyo a los participantes. Súper, es una motivación grande, ya que nosotros no esperábamos esto porque pasar un 23 de diciembre, un 24 de diciembre detrás de la reja, solamente el que está preso es el que siente. Con una cena y entrega de regalos para los hijos de mujeres privadas de la libertad, el programa Prisma, liderado por la Universidad del Magdalena, culminó oficialmente las actividades correspondientes a la vigencia 2019 en la cárcel de Santa Marta. Es un gran detalle que nos han hecho, que nos llena el alma, que nos hace sentir que estamos en un momento, que no estamos en este encierro, sino que nos sentimos, o sea, libres. Entonces es algo que hay que agradecer mucho con el corazón en el alma. A propósito de esta época de fin de año, una vez más, la Alma Mater llevó una jornada llena de sonrisas e integración, que se traduce en un mensaje de esperanza para las personas que se encuentran internas en el centro penitenciario. Le agradecemos a la Universidad Magdalena el detalle que tuvo con todas las mujeres para celebrar el día de hoy, para el Día de los Niños. Los detalles, la cena que nos dieron, ha sido espectacular. Cabe recordar que el Programa Integral de Intervención Social en la Prisión de Santa Marta Prisma, firmado entre Uni Magdalena y el Centro Penitenciario de la Ciudad en febrero de este año, tiene como propósito abordar áreas de asesoría como la jurídico-penal, brindar servicios en salud, orientación en proyectos productivos y emprendimiento, así como espacios de capacitación en diferentes áreas del conocimiento. Dios es grande, poderoso, que tiene misericordia. Ha venido bastante proyectos de la Universidad, psicología, ha venido y nos ha ayudado mucho. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Con una jornada llena de diversión, regalos e integración, la Alma Mater celebró el Día de la Familia Uni Magdalena. El evento, desarrollado en los alrededores del lago, fue la mejor oportunidad para que los funcionarios y sus familiares compartieran momentos de alegría. Brindando valor a su lema de una universidad más incluyente e innovadora, la Universidad del Magdalena celebró junto a sus miembros el Día de la Familia Uni Magdalena, un espacio en el que prima el regocijo de llevar a buen término las actividades y labores planeadas para el año que cierra y que ya es tradicional celebrarlo en el campus principal. Es bonito, nos ayuda a trabajar fuertemente en las relaciones interpersonales, en poder generar un espacio acorde a lo que significa ser parte de esta familia Uni Magdalena. Hoy en el Día de la Familia Uni Magdalena, importante resaltar esta gran actividad como es el reconocimiento de los valores institucionales. Bien bonito, bien especial, un momento bien agradable para la familia Uni Magdalena. Vemos todas las mesas y todos los espacios llenos de familias, de empleados, administrativos, profesores y todos departiendo en un gran momento de alegría y de regocijo. En la actividad, liderada por la Dirección de Bienestar Universitario, se entregaron juguetes a los hijos de funcionarios, contratistas y docentes del Alma Mater. Padres de familia, niños y niñas disfrutaron de un día lleno de sorpresas y muchos regalos. Un espacio especial para compartir en este fin de año, esta jornada familiar donde se encuentra la familia de la Uni Magdalena, para compartir en la Navidad y para desearles a todos unas felices fiestas y un espectacular fin de año que pueda ser próspero para este año 2020 que viene y para buenas energías para todos, que en realidad es la fuente que necesitamos para asumir todos los proyectos que vienen en este nuevo año. Nos dan la oportunidad de, a través de concursos, participar y poder divertirnos a la final y pasar un rato muy bueno. El evento fabuloso, el compartir con la familia, el conocer a los otros compañeros, el disfrutar la barra, ver a toda la gente emocionada por estos concursos, muy feliz. La celebración contó con muestras artísticas y obras alusivas a la Navidad, además del aporte musical de los grupos de la institución, como la tambora, la orquesta y el grupo vallenato Uni Magdalena. Así como con la participación especial de la Escuela Vallenata Descubriendo Talentos y la animación del reconocido locutor Franco Che. Esto fue noticia en la Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Uni Magdalena e Infotep presentaron alianza para el fortalecimiento de la educación superior en el departamento. Acuerdo entre la Universidad del Magdalena y la IES Infotep fue recibido con agrado y optimismo por la comunidad. Esta casa de estudios superiores se exaltó a docentes que ingresan y ascienden en el escalafón. Uni Magdalena llevó a cabo el gran encuentro de graduados 2019. Compartir y recordar es volver a vivir. En nuestra institución se clausuró el Workshop Internacional sobre Turismo Sostenible. Programa Free Materuaciones del presente año con actividades de integración para el personal privado de la libertad en la cárcel de la ciudad. La Alma Mater celebró el Día de la Familia Uni Magdalena. Deseándoles un feliz y próspero 2020, hemos llegado al final del Campus TV. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales. Arroba Uni Magdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Desde mi rol de estudiante fue un placer acompañarlos durante estos tres años en el Campus TV. Hoy me despido siendo orgullosamente graduada Uni Magdalena. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!